Y la Secretaría de Educación Municipal de Arauca da a conocer cómo se debe acceder a la compensación económica para las personas que se contagiaron con COVID-19. Aquí una funcionaria de esta dependencia nos explica. La Secretaría de Salud del municipio de Arauca informa a toda la comunidad que se viene adelantando el pago de la compensación económica temporal a todas las personas que fueron notificadas como casos positivos confirmados durante los años de la pandemia. Cabe aclarar que para acceder a esta compensación económica deben cumplirse tres requisitos. El primero es que sean personas que estén registradas en el régimen subsidiado. Segundo, que hayan sido notificadas como casos confirmados para COVID-19 por la empresa de salud. Y tercero, haber cumplido con el aislamiento requerido por los lineamientos del ministerio. Cabe aclarar que esta compensación económica no la realiza ni la administración municipal ni la Secretaría de Salud. Es una compensación equivalente a siete días de salario mínimo legal vigente que se realiza por el ministerio de salud y las empresas de salud en el municipio. Para poder consultar si son o no beneficiarios de esta compensación deben ingresar por Google a compensación económica y allí proporcionando sus datos personales pueden consultar si son beneficiarios y si ya se ha realizado el pago o si tienen algún inconveniente para realizarlo. De ser así, deben acercarse a la entidad de salud a la cual están afiliados y hacer el ajuste pertinente. En caso de no tener acceso a Internet o a Google, pueden acercarse a la entidad de salud en la cual se encuentran afiliados y verificar si son beneficiarios o no de esta compensación.